buenos días buenas tardes y buenas noches bienvenidos al canal hoy en te lo cuento en 5 minutos hoy encontrada en una ciudad costera tenemos de grichet film dirigido por los hermanos piers y protagonizada por jean paul howard piper kurda eysel tesfai y kevin bigley entre algunos otros con una duración de 95 minutos del género de terror fue estrenada en el 2019 ambientada durante las vacaciones de verano en una ciudad costera de la costa este hay una humillación junto a una piscina casi un beso en una fiesta y un coqueteo saludable que gira en torno a un starvast con sabor a fresa es aún más una sacudida entonces cuando una bruja malvada asume el cuerpo de una mujer local y comienza a terrorizar sigilosamente el barrio soñoliento de ben de 17 años ella marchita flores seduce a los padres y secuestra y se come a sus hijos mientras modela una impresionante colección de vestidos dramáticos hasta el suelo hablamos del protagonista después de una transgresión que lo dejó con un brazo roto el adolescente ben de 17 años es enviado a quedarse con su padre el día durante el verano tomando el trabajo un trabajo en el puerto deportivo para darle algo de estructura a su vida el adolescente 20 todavía está adaptándose a la reciente separación de sus padres haciendo que una visita de verano con su padre en un pequeño pueblo costero sea un poco más tensa e incómoda de lo normal no ayuda que los jóvenes populares no sean bienvenidos o que papá ya haya vuelto al juego de las citas y si hay algo extraño pero entonces ben nota que algo realmente extraño sucede al lado de su casa algo malvado se ha apoderado de la piel de una mujer y se está aprovechando de los jóvenes locales lástima que nadie nadie lo crea ben tendrá que enfrentarse solo a este mal y ben recurre a un sitio web llamado huichopevia para descubrir la mejor manera de vencerla los jóvenes locales privilegiados son imbéciles y las chicas inaccesibles pero ben entabla una amistad con su amigable compañera de trabajo malori lo que le ayuda a sacar ventaja de su doloroso descubrimiento de que su padre tiene una nueva novia llamada sarah mientras ben lucha para procesar su enfado por la separación reciente de sus padres ben primero fija su atención y se dirige a la familia de la gran casa del lado primero solo en observaciones casuales y luego con una creciente obsesión por la ventana trasera como si fuera una mezcla entre noche de miedo con una pizca de jóvenes ocultos la madre de esa familia evie ya sido vista en un interludio temprano caminando por el bosque con su pequeño hijo dillon quien durante un momento solo se asusta por los sonidos y las visiones de un viejo árbol retorcido parece querer atraerlo hacia su tronco hueco mientras conduce de regreso evie golpea un ciervo que lleva a casa para destripar y cortar su carne las entrañas que se derraman en esa escena de carnicería insinúan que habrá más derramamiento de sangre por venir pero el cadáver también es anfitrión de otra cosa una criatura siniestra lo que los hermanos plus carecen es de narraciones sabrosas y personajes convincentes la lo compensan casi por completo en una buena atmósfera y suspensa la antigua de grichet rara vez sorprende pero de todos modos está lo suficiente bien diseñada como para meterse debajo de tu piel mi valoración de grichet es de un 6 sobre 10 la película no es el ejemplo más inteligente o sofisticado del género pero no está tratando de serlo hay algo atractivo en su modesta ambición con su elenco apuesta relativamente baja y sustos de salto bastante retros sobre todo es una tarjeta de presentación ingeniosa para sus cineastas que seguramente usarán su trabajo aquí para conseguir un gran espectáculo de terror en otro estudio en el futuro cercano os lo aseguro y sin embargo se recomienda no conformarse con el primer remake que se presente y aplicar su talento al material que realmente sea digno de sus mejores influencias nada más por aquí así que recordad el cine es un espejo pintado pretendo que tengan unaanyak 3 se se la Pero necesito que me diga lo que está pasando. ¡Ven!